Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que os gustó muchísimo la verdad, y que trata sobre la relación especial que existe entre ciertas Akumonomi. Os recomiendo encarecidamente ver la primera parte de este vídeo, pues os ayudará mucho a entender de qué trata este y seguro que os parece muy interesante. Así que hoy os traigo relaciones muy peculiares entre Akumonomi que muchos de vosotros me escribisteis en los comentarios, muchas gracias de verdad. Espero que en este vídeo también me apoyéis, escribiendo nuevas ideas sobre relaciones entre Akumonomi, y que dejéis un buen like y os suscribáis si aún no lo habéis hecho claro. Comencemos. ¿Quién nos iba a decir que una Akumonomi tan simple a primera vista como la Akumogomonomi de Luffy, guardaría una relación especial con otra fruta del diablo? Pero así es, la habilidad de Luffy nunca deja de sorprendernos, y por eso en este vídeo tengo que mencionar la relación que existe entre la Akumogomo de Luffy y la Gorogoronomi, la Akumonomi consumida por el dios Enel. Como ya sabréis, la Gorogoro es una Akumonomi del tipo Logia, que permite a su usuario convertirse y manipular la electricidad a su antojo. Pues bien, la relación entre las Akumonomi de este autoproclamado dios y Luffy se hizo patente en la saga de Skypiea cuando se enfrentaron, y es una relación totalmente lógica. La goma no es conductora de la electricidad, por lo que los ataques de rayo y eléctricos de Enel no afectaban para nada a Luffy, el cual podía además golpear a Enel sin ningún problema, pese a ser este Logia. Para explicarlo brevemente, la estructura molecular de la goma no permite que los electrones fluyan libremente por su interior, conduciendo la electricidad, por lo que es un material aislante, creando así una relación muy lógica entre frutas del diablo que dejó Enel a merced de Luffy. Sorpresivamente, la Akumonomi de Luffy, a pesar de convertir simplemente a su usuario en goma, tiene otra relación especial con otra fruta del diablo. En este caso es con la Bane Bane no Mi, una paramecia consumida por Bellamy, que si recordáis, le permitía transformar partes de su cuerpo en muelles. Como vimos, Bellamy utilizaba sus poderes con fines muy ofensivos, comprimiendo sus piernas en forma de muelles para atacar a sus enemigos. Lo más normal sería pensar que la fruta de Luffy es totalmente adversa a la de Bellamy. La goma se estira, tal y como Luffy se pasa estirando su cuerpo toda la serie, y los muelles o resortes se comprimen, tal y como Bellamy hace para atacar. Sin embargo, Luffy, después del time skip y tras pelear con Bellamy por segunda vez en tres rosa, también ha comprimido la goma con el fin de atacar. Como vimos, utilizó un nuevo ataque llamado Spring Ballet, que es exactamente igual al Spring Hopper que utiliza Bellamy, por lo que podemos imaginar que Luffy lo usó como una especie de homenaje, ya que dos flamingos hizo que peleasen entre ellos. Durante la cuarta marcha también vemos a Luffy comprimir la goma antes de golpear, como si de un muelle se tratase. Ataque parecido también al que utiliza Bellamy contra Bartolomeo, utilizando los muelles esta vez en sus brazos. Por lo que, como podemos ver, la goma goma no mi y la bane bane no mi guardan una curiosa relación. Esta relación ya comienza a ser un poco compleja, pues existe entre cuatro frutas del diablo. Ahora mismo os explico por qué guardan una relación interesante en cuanto a su función, pero mientras lo pensáis, os contaré qué poderos otorga cada fruta. La goma no mi que consumió Blamenco, el sexto comandante de la antigua tripulación de Barba Blanca, le permite almacenar cualquier tipo de objeto sin importar su tamaño en unos bolsillos que se hallan en su cara. La paramecia Shiro Shiro no mi, consumida por Capón Bege, le permite encerrar dentro de su cuerpo como si de una fortaleza se tratase a un montón de personas, caballos, cañones y demás objetos de volumen muchísimo mayor que su cuerpo. Su cuerpo es una fortaleza viviente. En el caso de la Numa Numa no mi, logía consumida por Karibou, y la cual le permite transformarse y controlar una sustancia parecida a un pantano, puede encerrar cualquier tipo de objeto sin importar su tamaño dentro de uno de sus pantanos. Ya que no tiene en fondo. Esto se vio cuando atrapó a tres sirenas completamente, o planeaba engullir a la princesa Shirooshi entera, siendo esta mucho más grande que Karibou. Por último la Yami Yami no mi, la kumo no mi de la oscuridad, que permite a Kurohige absorber todo lo que está a su alrededor, y guardarlo en una especie de agujero negro para más tarde expulsarlo. A estas alturas imagino que ya habréis apreciado la relación entre estas kumo no mi. Por raro que parezca, cuatro frutas del diablo distintas permitan a su usuario contener dentro de su cuerpo, o gracias a su habilidad, objetos de un tamaño mucho mayor que el de ellos mismos. Esta es una relación muy interesante que pudimos ver durante el arco de tres rosa, aunque posiblemente muchos de vosotros no os parasteis a pensarlo. Se trata de la relación entre la kumo no mi de Doflamingo y la kumo no mi del pequeño Leo. Si lo pensáis, la Ito Ito no mi, para Mecia de Doflamingo, le permite generar y manipular hilos a su antojo, con todas las miles de aplicaciones que este le ha dado. La Nui no mi, para Mecia de Leo, le permite coser cosas con su aguja, también generando hilos, además de poder descoserlas luego, claro. Si lo pensáis, tiene gracia que uno de los protagonistas de esta saga, y el antagonista principal, tengan dos akumo no mi relacionadas con los hilos, cuando ambos pertenecen a bandos distintos. Es raro pensarlo, pero los dos tienen una habilidad muy peculiar y que guarda relación. Estas dos akumo no mi tienen un funcionamiento muy pero que muy parecido, por lo que es más que lógico que tengan relación. La vara vara no mi, para Mecia consumida por Baggy el payaso, le permite dividir su cuerpo en partes y controlarlas como desee. La very very no mi, para Mecia consumida por el marín, very good, le permite dividir su cuerpo en muchas esferas o vallas. Si lo pensamos, son muy parecidas. Ambas permiten a su usuario dividir su cuerpo, aunque claro, la de Baggy el payaso parece mucho más poderosa que la very very, sobre todo por lo que hemos visto de ambas akumo no mi. Así que la relación que guardan estas dos frutas principalmente es que se parecen un montón. Bueno nakamas, hasta aquí llegaría esta lista con más relaciones especiales entre akumo no mi. Espero que el vídeo os haya gustado, y si queréis que traiga una parte más, tan solo tenéis que dejar un buen like y escribir en los comentarios más ideas sobre frutas del diablo que están relacionadas. Espero que el vídeo os haya entretenido, y nos vemos en el siguiente. Un saludo nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!